Bienvenidos a la cápsula número 48, PCI. Nos encontramos una vez más dando un recorrido por los instrumentos de gestión en este caso, PCI. Tomaremos elementos propios de la guía metodológica para la elaboración del PCI propuesta por MinEDU. El PCI es el instrumento de gestión que permite concretizar la propuesta pedagógica del ISP y las ESP. El PCI traduce principios y valores vinculados a la identidad institucional, así como intenciones pedagógicas y curriculares surgidas de la apropiación del modelo curricular establecido en los DCBN, aprobados a partir del 2019. Estos aspectos se manifiestan en el desarrollo de los diferentes programas de estudio que el ISP y las ESP oferta. Para ello, es importante utilizar una metodología participativa y contextualizada en su construcción. Se construye sobre la base del DCBN, de la FIT, considerando además las características y demandas de los docentes de educación básica para la región y localidad en el marco del enfoque territorial. El equipo directivo es el encargado de liderar la elaboración del PCI en base a una construcción participativa a nivel de la comunidad educativa y se aprueba mediante resolución directoral. Los ISP y las ESP con carreras o programas de educación intercultural bilingüe deben considerar adicionalmente la participación de los representantes o líderes de las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios de su ámbito de influencia. La implementación del currículo requiere del proceso de diversificación del DCBN a la realidad particular de cada ISP y de cada ESP en función de las características sociales, culturales, lingüísticas y geográficas y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes de FIT y el contexto. Se asume la diversificación curricular como el proceso que permite responder a dichas características y del contexto del ISP y las ESP. Este proceso permite la concreción de las intencionalidades del currículo de FIT en el PCI de cada ISP y de cada ESP. La implementación curricular se desarrolla en tres niveles. Estos niveles son el macrocurricular, el mesocurricular y el microcurricular, como se observa en el siguiente gráfico. El primer nivel de implementación curricular le corresponde al Min Edu, quien diseña participativamente y aprueba el DCBN. Contiene el conjunto de apuestas e intencionalidades que el país asume como prioridades en la FIT. El segundo nivel se encuentra a cargo de los ISP y las ESP e implica la elaboración del PCI, como propuesta institucional la que debe permitir concretar las apuestas e intencionalidades nacionales a una propuesta más acorde a la realidad de cada ISP y de cada ESP. Por ello, requiere una elaboración participativa a nivel de toda la comunidad educativa. El tercer nivel de concreción corresponde al trabajo colegiado de los docentes formadores de un determinado ciclo, así como a nivel de cada curso o módulo que se materializa en la elaboración de los sílabos, sesiones de cada curso o módulo, desempeños específicos, criterios e instrumentos de evaluación. Realizar la diversificación curricular en el ISP y en el ESP implica comprender los niveles de implementación curricular por los que debe atravesar el DCBN hasta llegar a definir las situaciones de aprendizaje a desarrollarse en los espacios educativos. Características del PCI Participativo. El PCI debe ser elaborado de manera participativa por la comunidad educativa de la institución, bajo el liderazgo del director general. Dicha participación debe ser evidenciada a través de actas, fotografías y otros medios. Concreto. El PCI debe ser preciso en la información que muestre. Es importante evitar documentos engorrosos y con abundante información. Se recomienda utilizar un informe de sustento técnico legal para ampliar y justificar la información expuesta en el PCI. Comprensible. El lenguaje al elaborar el PCI debe ser fácil de comprender por la comunidad educativa. Articulador. El PCI debe guardar correspondencia con lo declarado en la propuesta pedagógica del PEI, del ISP y del ESP. Motivador. El PCI debe incentivar e inspirar a todos los actores de la comunidad educativa a través de acciones formativas que los involucren y los comprometan en la construcción de la visión compartida, expresada en el PEI. Flexible. El PCI puede incorporar cambios a partir de los resultados que se identifiquen luego del monitoreo y evaluación anual. Por ahora, hemos abordado estos elementos, pero recuerden que para profundizar les recomendamos tomar la lectura completa de Guía Metodológica para la formulación del Proyecto Curricular Institucional, PCI, de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica.